Hola cracks, ¿cómo están? Les hablan de EIVA07 y en este vídeo, como vieron en el título, vamos a hablar rapidísimo sobre unas nuevas futuras recompensas y unas nuevas cosas que llegarán en Fortnite muy pronto, ¿ok? Que es hasta el final para enterarse de toda la información y vamos allá. Pero antes de continuar con el vídeo, rapidísimo, todo el mundo tiene que ir a la tienda de objetos de Fortnite, a la parte de abajo en la esquina que dice Apoya a un creador, y escribir mi código, el código del canal EIVAX y luego darle en Aceptar. Ya saben chicos, código EIVAX. Y continuando con la información de este vídeo, pana, se tratan de unos nuevos cómics que van a llegar a la venta al público en junio del 2022. No sé si ustedes recuerdan, bueno supongo que sí, muchos se habrán enterado de esto, y es que el año pasado salieron unos cómics como estos, ¿ok? Obviamente son nuevas ediciones, son nuevas historias que formarán parte del lore de estos cómics, pero mira, aquí tenemos una de las imágenes, creo que este es el primer cómic que saldrá a la venta, como les digo, empezarán a salir a la venta a partir del junio de este año. Y lo que pasa con estos cómics, no se sabe cuál es el precio original, pero el precio suele rondar los, qué sé yo, 3 dólares, 4 dólares, por ahí, dependiendo del país, un poquito más, un poquito menos. Y se pueden conseguir, por ejemplo, en México, en España, en gran parte de Estados Unidos, prácticamente en todos lados, en algunos otros países de Latinoamérica, un poco más escasos. O también los podemos comprar de manera online. ¿Qué pasa con estos cómics? Que, bueno, son parte de colaboración Marvel X Fortnite, por lo tanto, los fanáticos de Marvel, los cómics, los superhéroes y tal, les pueden gustar bastante. Pero además, estos cómics suelen traer recompensas, y es que cada cómic de estos nos incluye un código que podemos reclamar en la típica página para canjear códigos, y cada uno nos traerá una recompensa. En esta imagen del cómic podemos ver, bueno, unos personajes ya que ya conocemos todo el mundo, como lo es Wolverine y también a Spider-Man. Pero además vemos a un Yonesi bastante cambiado, que es la versión de Yonesi prisionero. Tenemos a esta chica, que es una de las hermanas de los siete, y por arriba tenemos a Suri, chicos. Y fíjense que aquí, bueno, tenemos las tres skins, que es muy posible que lleguen a Fortnite de parte de estos cómics. Y recuerden, chicos, que cuando salen estos cómics, bueno, por ejemplo, un cómic, como les decía, te trae la recompensa de Yonesi, otro cómic te trae la recompensa de Suri, otro cómic te trae la recompensa de la hermana. Pero además, si ustedes no tienen la posibilidad de comprar los cómics, o no quieren, o lo que sea, van a poder comprarlos en la tienda, ya que cada vez que sale un cómic, una semana después va a salir la recompensa en la tienda, que incluye ese cómic. Obviamente lo más recomendable es, si tienes las posibilidades de comprar el cómic, comprarlo, porque siempre te va a salir mucho más barato y te dan como regalito la recompensa, pero si no tienes ninguna posibilidad de comprar el cómic, también que sepas que puedes comprarlo en la tienda. Ahora, las demás recompensas de estos cómics no las sabemos de momento, pero seguramente, bueno, imitando, recordando los del año pasado, podía ser, por ejemplo, Un Pico, Un Aladelta, de repente, cosas así, ¿saben? Alguno te trae una skin, otro te trae Un Pico, otro Un Aladelta y cosas por el estilo. Y bueno, son cinco cómics y además habrá una recompensa número seis, la sexta recompensa, que al parecer te la dan al comprar todos los cinco cómics o al leer los cinco cómics en la página de Marvel, siendo suscriptor. Pero bueno, más información llegará próximamente, de momento es lo que sabemos, ya saben, junio del 2022, por lo tanto, todavía quedan unos mesesitos para que se vayan aclarando y vayan saliendo más cosas a la luz, como dicen. Espero que os haya gustado el video y que les haya servido, recuerden suscribirse al canal, activar la campanita y quiero que me den su opinión acerca de este cómic, ¿se los comprarán o no? Nos vemos en la próxima, bye bye.